Reemplazo de Loretito, mi querida familia, intenta ponerle un 4 al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, pero así sacó la casta, la jefa de gobierno, en medio de una entrevista en vivo, porque están queriendo agarrar el tema del metro, donde nos queda claro que hay un boicot, donde nos queda claro que el PRI, PAN y PRD han enviado, mi querida familia, a porros, ya detuvieron al ahijado de Zambrano, mi querida familia, y de Mancera, así como lo escuchan, vinculado directamente al PRD, y no es coincidencia que estos grupos del PAN mandan a grupos de choque que se hacen pasar por feministas, que supuestamente se están manifestando por los malos servicios del metro, por lo que sucedió con la joven, pero la forma de manifestarse, mi querida familia, es destruyendo el metro de la Ciudad de México, y repito, mandan a mujeres para que elementos de la Guardia Nacional, que son, o los que predominan son varones, no puedan tocarlas. A mí sí me parece una injusticia el hecho de que a los hombres que participaron sí los detengan, vinculados al PRD, pero a las mujeres no, mi querida familia. ¿Dónde está la justicia en realidad? Serán mujeres, pero están cometiendo actos vandálicos y deben de pagar los destrozos que generaron. Pero vamos a ver cómo le quisieron poner un 4 al presidente este reemplazo de Loretito. Ustedes recordarán, mi querida familia, que bueno, ya hace unos días se anunció que Denise Merker se iba del noticiero estelar de Televisa, mismo noticiero donde estaba Joaquín López de Origa, y que bueno, tras los escándalos del chayoterismo, nomás no lo han podido levantar. Quieren vendernos la idea de que llega este joven fresco nuevo, pero en realidad es más de lo mismo, siguiendo los pasos de la vieja escuela de Televisa, a imagen y semejanza de Carlos Loret de Mola. Y todo bueno, pues inicia, mi querida familia, con una entrevista que le hace a la jefa del gobierno, para querer descarrilar y meter ciertas preguntas para confundir. Pero creo que todo está más que claro. Número uno, la semana pasada, en la mañanera, la doctora Claudia Sheinbaum dejó en claro que la fiscalía actuaría y encontraron cajas negras, mi querida familia, que desmontaron de los trenes del metro para bueno, pues generar estos choques y lo estamos viendo. La caja negra del metro fue sustraída del lugar del accidente, la línea 3, que hizo mención ayer la jefa de gobierno. Y aquí parte de las fotografías de cómo la fiscalía, bueno, ha hecho, o ha tomado cartas en el asunto, sería la palabra correcta. Ahora, aquí tenemos esta nota también de jóvenes que fueron detenidos. Luego, luego salieron los perredizas. ¿Cómo es posible que la Guardia Nacional esté deteniendo a jóvenes? ¡La militarización, señores! Y aquí vemos a este joven que fue detenido. ¿Pero qué pasó? Bueno, lo cacharon. Además de estar generando disturbios, aventando cuetitos, así como lo escuchan a las vías del tren. Y por eso la Guardia Nacional lo tuvo que retirar. Ahora, ¿quién es este joven? Ya salió el peine. El joven que fue detenido por la Guardia Nacional por alterar el orden público en el metro. En el metro, un lugar público que vaya y le aviente cuetitos, ahí donde les platiqué a Mancera y al Chucho Zambrano, pero que deje a la gente de la Ciudad de México en paz. Repito, es un servicio. La gente no va por gusto a pasearse y a darse vueltas en el metro, no. Es un transporte, es una necesidad de transportación para actividades de cualquier índole, laborales, recreativas, lo que sea. Pero es un derecho a los capitalinos y no deben de estar haciendo eso. Bueno, pues es un porro del PRD y aquí queda la evidencia. Aquí tenemos al joven también, bueno, que ha trabajado con Ricardo Anaya, con Chucho Zambrano, con el Rata de Mancera. Y claro que han mandado a jóvenes para desestabilizar. Mandan también a menores de edad para que la Guardia Nacional no los pueda detener. Este joven era mayor edad y por eso la Guardia Nacional lo pudo retirar. Ahora, lo que tampoco se me hace justo es esto que vimos el día de ayer por la noche. ¿Cómo llegaron a atacar, mi querida familia, y se aprovechan o utilizan o mandan a mujeres que, repito, esto ya no es feminismo, esto es vandalismo aquí en China? Y que, bueno, de una u otra forma reducen la actividad de coacción o de respuesta o limítanse a la palabra correcta de la Guardia Nacional. Algo que no debería de ser así, debería de haber un protocolo especial para retirarlas cuanto antes. Obviamente que mujeres de la Guardia Nacional intervinieron, pero mientras ellas las quieren agarrar porque no están armados, quiero mencionar eso, la gente que está en la Guardia Nacional ahorita apoyando, no están armados, las intentan agarrar las mujeres que participan en la Guardia Nacional, pero se enfrentan a mujeres que traen barrotes, que traen tubos, que traen gases lacrimógenos, y así verdaderamente no se puede. Ahora vamos a escuchar al reemplazo de Loretto, como para luego es tarde, sacó el chayote, mi querida familia, e intentó dejarla muy mal parada a la jefa de gobierno y también al presidente Andrés Manuel, y cómo la paró en corto. Vamos a escuchar. ... gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, muchas gracias por estos minutos para el noticiero. Al contrario, muchas gracias. Además, después de una jornada que empezó muy temprano, porque ya estábamos ahí viendo las imágenes en la conferencia. La mañanera. Mañanera, lo agradezco muchísimo. Justamente durante el anuncio sobre el despliegue de los elementos de la Guardia Nacional, se habló de hechos atípicos. Sí. ¿Se refiere a hechos de sabotaje en el metro? Quizá la palabra sabotaje es fuerte y habría que demostrarla, pero lo que es cierto es que sí podemos decir que es probable que algunos de ellos puedan haber sido premeditados por las condiciones en las que se están dando. Evidentemente todo tiene que ver con una investigación, con inteligencia, para poder saber cómo, cuándo, qué pasó. Pero por eso es la decisión de meter a la Guardia Nacional. Yo creo que lo más importante en el metro de la Ciudad de México que transporta 3 millones, a veces 4 millones de pasajeros, es la seguridad de la gente. Y por eso la decisión que tomé de pedirle al presidente de la República el apoyo para poder tener 6 mil elementos de la Guardia Nacional. Hicimos el día de hoy una encuesta para saber qué piensa la gente. El 70% de la gente está de acuerdo en que haya protección de la Guardia. Importante que se sepa que no van armados. Es sencillamente protección, vigilancia, apoyo. Y al mismo tiempo de este despliegue de la Guardia Nacional en la asiento, en este momento 70 estaciones. En algunos vagones. Yo también estoy haciendo un recorrido y una revisión muy intensa de diagnóstico del metro de la Ciudad de México. Ya lo habíamos hecho. Hemos hecho varias cosas, pero además estamos haciendo eso. Hoy estuve en el taller de Indios Verdes, de Ticomán. Y la otra cosa importante que... Porque el problema no solamente parece ser de seguridad, también de mantenimiento, ¿no? No necesariamente, porque, digamos, hay presupuesto suficiente. Quizá a lo mejor dentro del metro hay un problema de burocracia en lo que se hacen las compras y llegan a otro lado. Yo quiero decirle a ti y a la ciudadanía que nos escucha que hemos hecho una inversión grandísima en el metro, porque parece que no hemos hecho nada en el metro. Tenemos un proyecto que se llama Metro Energía. Se cambiaron cuatro grandes transformadores, se cambiaron todos los cables de abastecimiento, se cambió el voltaje. Es un proyecto con Comisión Federal de Electricidad de 4.500 millones de pesos, una nueva subestación. Esa subestación del metro que está en el centro de la ciudad sirve como para iluminar una ciudad como la de Villahermosa. De ese tamaño es la inversión. Además, estamos cambiando totalmente la línea 1 del metro. Son 37 mil millones de pesos de inversión y un nuevo sistema de control de las líneas 1 a las 6. Entonces, hay una inversión muy importante. Están estos eventos atípicos que no son normales. ¿Hay algún sospechoso detrás de esos eventos atípicos? No, pero el día de hoy, en la mañanera, yo dije que nos parecía muy extraño que hubieran retirado la caja negra del metro después del lamentable accidente que se tuvo y que se recogió en una camioneta en vez de estar donde tenía que estar en el metro. Entonces, lo más importante es la seguridad y en eso vamos a estar trabajando y dedicada también a revisar, junto con el director general del metro, pues que todo el abastecimiento del metro llegue adecuadamente. Y hablando de seguridad, hoy se dio a conocer que se arrestó a la persona que disparó en contra de Ciro Gómez Leiva. El arresto fue en Michoacán. Ayer, 11 personas de una célula criminal también fueron detenidas. La investigación claramente está avanzando, pero la jefa de gobierno se compromete a que conozcamos no solamente a los quiénes, sino el por qué del atentado contra Ciro. Esta es la primera fase de la investigación y de las detenciones que se hicieron, que son los autores materiales. La persona que se detuvo hoy, presuntamente, es la persona que disparó. Y los 11 que se detuvieron el día de ayer participaron en esta célula delictiva. A partir de cateos que se hicieron y de mucha evidencia que está obteniendo la fiscalía. Bueno, aquí se menciona algo muy importante que no dicen los medios choyoteros. La inversión que ha hecho la jefa de gobierno, el hecho de que, bueno, cómo les ha dado mantenimiento, ha modernizado áreas del metro. Y no se me hace justo que esta información no se dé a conocer, se quede con lo que a los medios de comunicación les interesa. Bien lo decía el presidente, acababan de capturar a la persona que había herido, al amigo de Todos Somos Ciro, a nadie. Le importó un carajo a Jorge Ramos, a Reforma. Lo principal fue el tema del metro. Y hoy con estos grupos de porros que estamos viendo que se rehusaron, que se molestaron, ¿por qué hay Guardia Nacional? Así, así respondieron, porque su encomienda era boicotear, destruir por completo el metro a la Ciudad de México. Y aquí podemos ver que es más de lo mismo, así pongan a Paquita, la del barrio, al frente de Noticieros Televisa, es más de lo mismo. Este señor es un loretito, un loretito en transformación, en camino, lo está cocinando Televisa, pero no entienden que el rating ya no levanta. Y tan es así que es más de lo mismo que la productora termina siendo Denise Merker. Denise Merker es parte de este sistema inmundo del chayoterismo y que en más de una ocasión nos han mentido y engañado. Por eso decir, no, ya Televisa, a mí en lo personal, no tiene mi confianza. Como no le salió el tema del metro, le quiso meter ahí, le quiso fichar lo de Ciro Gómez Leiva. Tristemente, un juez corrupto liberó a tres de los involucrados. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Quiénes son realmente los corruptos? ¿Por qué no dijo eso el señor en ese momento, en esa entrevista? Pero tampoco quiero que te quedes con un mal sabor de boca de jóvenes que han participado y se han prestado. Quiero decirte que el pueblo de México es mucha pieza. Estos jóvenes que hoy participan espero que recapaciten, que entiendan que los están utilizando, que no van a llegar a nada bueno de la mano del PRI, del PAN, del PRD, así como su nombre lo dice. Son unos chuchos de la corrupción. Pero quiero que vean, ayer el presidente fue el cumpleaños de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Él acostumbra llevarla a un restaurante que se llama El Cardenal en la Ciudad de México. Y a la salida, bueno, los jóvenes. O sea, uno podría entender personas de entre 40, 50, 60, 70 años queriendo foto con el presidente, pero eran jóvenes los que se desvivían por tener una foto con el presidente de la República. La transformación, por supuesto, que está permeando en las futuras generaciones. Vamos a escuchar. Hasta luego. Gracias. 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 Bueno, pues ahí está. Vean nada más cuánto joven queriéndose tomar la foto con el presidente. Repito, somos mandos y queremos a un México mejor. Qué tristeza lo que están haciendo con el metro. Pero que no nomás queden tristeza. Y lo vuelvo a decir. Ahí está la Guardia Nacional. Pero también les tienen que dar luz verde. Les tienen que permitir que agarren a toda esa bola de vándalos. Disculpenme porque no hay otra palabra. Que se prestan por unos cuantos pesos. Para destrozar lo que con tanto esfuerzo construimos el pueblo de México. Porque al final el metro con qué lana se hizo. Con la del pueblo de México. La seguridad de la Guardia Nacional con qué se paga con nuestro trabajo. Y si no podemos transportarnos para ir a trabajar. Pues al que se lo va a llevar pifas va a ser a nosotros. Y todo por la mezquinidad de los grupos opositores. Muy claro. No confiemos en los nuevos perfiles renovados de Televisa. No, 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 no. La corrupción en Televisa no sale ni con cloro, familia. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.